Bueno, pues los que protegen allá al fondo en punto 2 Escudo desplegado en ventana Ah, sh... Gracias, gracias Ustedes sí saben, no somos otros A ver T4, cuidado Uno aquí atrás, en pin 3 Está ahí en pin 3 Otro en la puerta Cuidado con frost La última frost En esa ventana justo no hay frost Pero hay un bandido a la izquierda Ya se fue hacia la habitación Por tiburón hay uno Hay uno en baños Al fondo Cualquiera en tiburón ¿Me puedo agarrar aquí? Sí, sí, sí Ojo a la izquierda de pronto Escudo talón No, ya miró Muy buena Bien El otro, hay uno en baño, creo No, en baño no Baño limpio, pero no veo nada ¿Oponente detectado en el exterior? Abajo, abajo, abajo Intentad Intenta, hija Dejena Intenta, hay línea Intenta, ahí No, no No tengo Hijo de puta Está ahí en la puerta de las escaleras La puerta de las escaleras No, tranqui que está La La sangre Nice pero cuatro apelas tengo que darle así lo prendía a bala aguanto como una campeona a mi hijo que salió del juego y se oyó por allá un grito re denso yo le dejaría hablar a ustedes lo he considerado yo no lo iba a decir aquí atrás no hay nada en baño hay lechón está en baños sigue en baños hay pin 5 lechón está en punto lechón está en la puerta ahí está abajo la altura en el chis chisito chisito abajo tuyo no puta madre estoy muy expuesto aquí la cargué dice que está muy expuesto estoy ciego ahí hay una en 3 una en frost no 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 qué tal ay puta la bandería buenísima la bandería entrando a la izquierda por ahí tuzo estaba pongo cargador queda uno de los enemigos muerto a frost buenísima 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 no ya sacó la mano ya sacó la mano ah si es la típica le sacó la mano ya sacó la mano y el pie no 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 uff aquí entumbe me marco 90 despliegue un estro en esta zona aquí está a banni pero está está normal está cerrado uff están abriendo ahí hay gente toda aquí uno tira al suelo tira al suelo tira al suelo ahí a la derecha cedrito tienes al bandito no hay rotación ahí está melo si pueden quitar la osa aquí uy si sigue ahí en la derecha disparale disparale al el pozo rojito a la osa el otro lado está detrás de la bomba ojo detrás de la bomba el otro lado el otro lado el otro lado es el otro lado sigue ahí la melicia cuidado por nuestra te pusiaba te pusiaba la puerta la la esta pegada muerta 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 está echado en el piso pin 4 echado en el piso está justo en pin 4 pero echado en el piso herido o no 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 hay gente abajo hay gente abajo hay gente abajo hay gente cuidao tranquilo tranquilo que hay borgará tengo una mala tengo una mala ahí la 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 las la 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 Ah, bueno, ahí lo sabiendo que sí. Destruí la mira. Gracias. Escaleras, escaleras. Ay, que falso. No. Está a un tiro la... Solo queda una gente en el equipo. Mira, está en la tromba. Literal, a un tiro, parce. La supply... Drones para ayudarle bien. De hecho, le mando un tiro con el coso ese de la... Esta y la mata. Aquí está. Ya, 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 déjela ahí. Faltan 15 minutos. Disparale, disparale con la mierda. No. Precisóme que sin palas, güey. Sin palas, pero los que... Estaba un tiro, la dejé a un tiro. Te hubieras disparado con la mierda esa del maestro. Como te dijo el chino. El demon directamente. Ah, sí. Por eso le hubiera podido matar. Yo puedo cubrir ventana de habitación. Ok. Están abriendo. Ya abrieron la habitación. Ay, qué fastidio. Muy buenísima. Muerto la de fondo de habitación. Todos están por ahí, marica. No hay nadie más por ningún otro lado. Por eso pareciera valla. Entró ya. Muy buena. Está muerto. Así me pela. WTF. Pero usted lo pelo primero. Muy buena. ¿Me dice que lo interpela? Yo cubro la ventana todavía. Listo, listo. Ahí alguien está. El sensor es Pekio. Está a la fecha. Está haciendo rappel uno. Le han detectado. No, 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 no. Estoy esto arriba. No, 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 no. El sensor es Pekio. Está al acecho. No mirar cámaras. No veo fondo en ese ángulo. No hay ni merga sin cámaras. Yo cubro dentro. Es que es Osa. Osa, la Osa, la maravillosa. No me lo pasará. No me lo pasará. 15 segundos. Pin 4, pin 4. El tiempo acaba en 10 segundos. Ay, pero esta vieja está inmortal. Plantando. Amague. No. No puede amagar. Puch, qué cito. No, la ha desesperado. Y la apuñalábamos entre los dos. Dippy le llaman. Mira eso. Qué toxicidad. Quedó clavado el kunai ahí. Muy buena, Tuzo. Muy buena, Cerdito. Y luego por fin uno. ¿Aincho? ¿Uno más o no más? No, no, por fuera. Están en esta ventana por fuera. Es montaña. Ok. ¿Están troneando? Eh, por escaleras, por escaleras de garaje. Estuvieron la cámara. Ya no he idea de dónde estén. ¿Dónde está la brava? ¿Dónde está el puto verón? Cuidado con los Capcam, que puede ser que estén en dos hack. ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Está tocado. Está en pull. Muy buena. Gracias, Cerdito. ¡Ojo! Queda un enemigo. ¿Es el buen? ¿Es el buen? ¿Es el buen? Cuidado con los atacantes. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa, pero si todo se le ponen ahí? ¡Carrie en mi, mach! ¡Ah, ya! ¡Carrie en mi, carrie en mi! ¡Ah, quién es el señor Top Pinta! Se te llaman el Tuzo Norrea. ¡Ah! Vea, vetaron permanentemente a Chuby y a Polo. ¿Chuby? Te llega a salir del juego, dicen.